Lo más saludable es abolir la obesidad de los niños, la obesidad que nos están robando. Hay mucha gente gordita por ahí, ¿verdad? Empezando por la economista que está de frente a nosotros. Así que, para comer bien, lo más importante es consumir de los cinco alimentos. Yo no sé cómo hacerlo. Nosotros cogemos de la emergencia. Si nosotros echamos aquí vegetales, que es lo que no nos gusta, ¿verdad? En la parte grande del plato, en la parte pequeña echamos la carne y el arroz con las habichuelas. Nos vamos a comer saludable. Nosotros por lo regular tenemos esto de arroz, habichuelas y carne, y estos dos se nos quedan vacíos, ¿verdad? Bueno, arroz, habichuelas y carne, lo que quepa en este cuadrito de carne. Se supone que la porción de carne es del tamaño de tu palma de la mano, ¿verdad? Que te quepa en este cuadrito, no que sobresalga. Entonces, lechuga, tomate, si comemos saludable y no hacemos ejercicio, por ahí tengo uno brincando cuica, ¿verdad? Tenemos que hacer capacitación física, porque de nada nos sirve, voy a comer saludable y no hacer ejercicio. Y va de la mano. Y hacer ejercicio puede ser cualquier actividad, desde brincar, tirar un flip-flip. Estos son los pads de baile, yo los traigo porque representan, ¿verdad? Lo que es el bailar, estáticamente, en dos años. Muy bien. Entonces, se supone que ustedes me den a mí una demostración de capacitación física, vamos a ver. Un ejercicio que sea fácil para ustedes, vamos a ver. Un ejercicio de calentamiento. De calentamiento, los ejercicios de calentamiento. El ama de casa, que me pone la excusa, ¿verdad, mi señora? De que no tienen tiempo, de que ya no pueden hacer ejercicio. Yo le digo, mira, pues simplemente marcha. Marche. Usted baile, mueva su cadera, mueva su cintura, mueva los brazos, para adelante y para atrás, ¿verdad? Baila el merengue. Por eso es que la tumba por ahí es importante. Estos labs se encuentran en el auto de los dibujos y marcha o va a estar alrededor de esa, de la cocina, de la cocina, de la cocina, de la cocina. Pero es importante que dejemos los juegos de mesa, ¿verdad? Y dejemos la computadora y dejemos el Playstation y dejemos todas estas cosas. Que por eso es que hay niños más obesos que en la década pasada, ¿verdad? Estamos más tiempo sedentarios, ¿está? ¿Estamos? Así que se pueden unir con una... Estos niños también unir Santu 4H. Donde... 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 Y ayer, fue ganadora de... Donde... Ella estuvo ayer participando. Ayer se celebraba el Día de la Ciencia, ¿verdad? Y ella practicó el oratorio y al doctor. Así que estamos bien orgullosos de ella. Porque esta escuela ha tenido... Esta escuela ha tenido... Y el Día de la Ciencia 4H pues está... Contraendo por 100 vuelos. Así que... El brother, el brother, el brother El brother, el brother, el brother El brother, el brother, el brother Gracias Buen Gracias Un aplauso Un aplauso Verás